Hola a todos, hoy inauguramos nueva sección, Tops, porque siempre son divertidos, interesantes e igual aprendemos algo. Hay veces que son los fans los que consiguen algo grande, no las compañías, los que consiguen romper con las convicciones y sorprender a todo el mundo, sea para bien o para mal. Así que sin más dilación, he aquí mi Top 10 de acciones legendarias hechas por la comunidad. Un tío compra con chapas el Fallout 4 En la saga Fallout la moneda de cambio es, como cualquier fan sabe, las chapas de botella, de cerveza, de refrescos, de nunca cola o zarzaparrilla. Desde hace 7 años hemos esperado pacientemente la llegada de la cuarta entrega del RPG postapocalíptico de Bethesda. Pues bien, tras su anuncio, un fan reunió todas las chapas de botella que se había bebido durante sus años de estudios superiores y se las envió a Bethesda como pago por el juego. Una jugada muy inteligente, puesto que ha pagado casi lo mismo que vale el juego en el envío y tras hacerse viral, si Bethesda hubiera dicho que no, hubieran quedado como unos auténticos imbéciles. Con buenas maneras, cariño y una pizca de troleo, este muchacho se deshizo de una gran cantidad de basura y se sacó un juego por el esfuerzo. Número 9 La pandemia de la sangre corrupta Durante el primer año de vida de World of Warcraft, las cosas aún estaban un poco al aire y era común encontrarse algunos bugs. Aún así, Blizzard siempre intenta meter contenido al mismo tiempo que arregla cosas con cada parche. Esto ocurrió durante la apertura de la banda de Zulgurú por primera vez, un templo en la jungla controlada por los trolls y sus terribles deidades tribales. La verdad es que era bastante chungo y por lo visto uno de sus jefes tenía un bug que no vieron hasta mucho más tarde. Este es Hakkar, el jefe final de dicha mazmorra y el culpable de todo el percal. Resulta que el bueno de Hakkar durante el combate te ponía lo que se conoce comúnmente como un debufo, es decir, algo para putearte durante el combate porque es así de majo. Este efecto negativo llamando sangre corrupta bajaba tu vida durante varios segundos y debía irse si aguantabas vivo el tiempo suficiente o si morías dentro de la estancia de Zulgurú. Zulgurú tenía la particularidad que infectaba a jugadores cercanos, es decir, que si uno se veía afectado por el hechizo, sus alegres compañeros cogerían la enfermedad también. Hasta aquí todo bien, ¿no? Esto es una pet, o un esbirro, y debido a un error de programación también podían contagiarse. El tema surge cuando el programador de turno se le olvida hacer que los estados de las mascotas y esbirros se reinicien también al abandonar la estancia. Lo que sucedió después fue el caos. Los jugadores con pets enfermas viajaban a las capitales infectando a todos los jugadores cercanos y convirtiendo en focos de infección a los personajes no jugadores, que podían ser portadores, pero no se veían afectados por la pérdida de salud. La gente veía su vida bajar sin poder hacer nada mientras todo el mundo se preguntaba qué narices pasaba. Incluso se sabe de jugadores de alto nivel infectados que se dedicaban únicamente a infectar a la mayor cantidad de gente posible, por las risas. El tema de la pandemia de World of Warcraft, conocido también como el día que Ironforge quedó desierta, ha sido estudiado por psicólogos y epidemiólogos de todo el mundo viéndolo como un caso de estudio del comportamiento de la gente durante una pandemia. Desde gente ofreciendo servicios curativos, jugadores de bajo nivel recorriendo el mundo avisando a los demás de que no se acerquen a las zonas infectadas, y muchos curiosos y temerosos huyendo a diferentes puntos convirtiéndolos en focos de infección. La cosa duró un par de días y tras varios parches y reinicios del servidor, Blizzard consiguió arreglar el problema, pero fue algo tan digno de ver que por lo visto llegó a los canales de noticias. Bueno, yo de esto de los videojuegos en realidad no tengo ni idea, a mí me sacas del bus y ya, pero he visto muchas películas sobre el tema, así que más o menos creo que es como digo yo. Mejor no había filer para mi tanque, ¿sabes? Número 8 La escalada competitiva de Minecraft Minecraft lleva rondando los ordenadores desde 2009, y desde 2011 en su versión completa, y en principio la gente cuando se inició construía cosas normalitas, casas, parques, un barrio, el chalé para llevarte a una pibita... Con el tiempo la cosa se ha ido yendo de madre. La comunidad de Minecraft, una de las más grandes de internet, ha ido subiendo el nivel cada vez más. No tengo mucho que decir de este punto, así que os dejo de momento con algunas de las creaciones más impresionantes que he encontrado por ahí. Todas hechas por los fans. Sonido DLC Con las Cifra Número 7 La batalla virtual multijugador más grande de la historia En el mundo de los videojuegos hay compañías y títulos que destacan por su particular estilo. Si bien Nintendo y sus obras son alegres peluches amistosos que quieren jugar contigo que te lo pases guay, CCP y EVE Online es el equivalente a un esquizofrénico con un lanzallamas y una erección permanente que también quiere jugar contigo, y también quiere pasárselo guay. En EVE Online encarnas a un piloto de nave espacial, y es un juego multijugador masivo con la particularidad de la muerte permanente. Es un juego con una moneda virtual que tiene un valor económico de dinero real, y es un juego en el que se mueve dinero, sobre todo en corporaciones y alianzas de jugadores. En sus 10 años de historia ha visto pillaje, saqueo, traición, robo y demás, pero a finales del año pasado los jugadores de EVE se superaron a sí mismos provocando la mayor batalla de la puñetera historia de los videojuegos. El sistema planetario de BR5RB tenía derechos de alquiler en la corporación de jugadores HAVOC. El problema surgió cuando un único piloto encargado de pagar el alquiler se olvidó de hacerlo. Cabe mencionar en este punto de la historia que habían tiranteces por el territorio con otras corporaciones y clanes de jugadores, y un único recibo impagado a tiempo prendió la mecha. Todo el mundo quería el premio. Fue la refriega más cafra y más épica de la historia de los videojuegos, y también la más cara. Dado que EVE funciona mediante un sistema de conversión de dólar a ISK, su moneda, los cálculos de pérdidas ascienden a más de 300.000 dólares de pérdidas entre naves, personal, soldados, carga, etc. Fue algo tan glorioso y tan épico que los propios desarrolladores colocaron naves de la clase titán destruidas flotando a la deriva en esa zona, como recordatorio de lo que los jugadores habían hecho. Número 6 Las pollas en LEGO Universe Dale un nombre a un medio, un canal, una herramienta para expresarse artísticamente y los penes brotarán. A todos nos encanta jugar con LEGO, y es evidente que ha sido una franquicia que se ha sabido adaptar a las nuevas tecnologías y nuevos medios. Era solo cuestión de tiempo que una opción de LEGO jugable online apareciera. LEGO Universe fue el intento de la compañía por entrar en los MMO. Aparte de poder ser una especie de competidor de Minecraft, no tenía nada de especial, era un juego de LEGO. Conseguías piezas, tenías tu parcelita, construías lo que te daba la gana... Era un juego para estimular las mentes infantiles, para avivar la imaginación de los jugadores de todas las edades, para que se expresasen con los bloques de LEGO y construyeran cosas alucinantes, la libertad creativa definitiva de la que quieren ser abanderados. Como muchos otros MMORPG, tuvo que cerrar sus puertas. Pero después de tan solo dos años de vida, lo cual es muy poco tiempo. ¿Pocos jugadores, quizá? ¿Mantener los servidores quizá costaba demasiado? ¿Puede que el modelo de negocio no fuera el adecuado? No. Lo que pasó fueron las p***as. LEGO tiene una visión de construye lo que quieras, pero que sea adecuado. Quiero decir, hay niños que juegan a esto, monstruo. Y obviamente, en un juego de construcción, la gente va a hacer penes. Al igual que va a dibujar penes en la puerta de un lavabo si les das un rotulador. Está en nuestro genoma, estamos programados. No se puede evitar. Y los de LEGO creyeron que sí se podía. Resulta que lo que hundió la existencia de LEGO Universe fue el coste desorbitado de mantener un equipo de sensores y la creación de algún tipo de sistema automatizado que se asegurara de mantener el juego libre de penes. La iniciativa se convirtió en un subidero de dinero, incluso cuando sabían que era imposible, pues mucha gente construiría penes de formas extrañas o de piezas separadas que solo se vieran desde puntos específicos de perspectiva, algo que no podían prever ni controlar. El comportamiento de la comunidad consiguió que la empresa intentara ponerle puertas al campo y acabar destruyendo el proyecto. A ver cómo le sale el de ahora. Número 5 El jugador estolqueado durante años en EVE Online Como habéis visto, en EVE la gente no se anda con tonterías. No solo la gente pelea a saco, sino que acechan hasta de niveles impensables. Hay toda una liga de piratas cazadores de presa mayor. El caso que más impactó, fuera del juego, es el caso del jugador Fomkei. Fomkei era un jugador exitoso, dueño y piloto de una Ragnarok Titán, una nave bastante grande en términos de juego. Fomkei saltó a un cúmulo cercano al sistema donde se encontraba y se desconectó tan tranquilamente, ignorante de que unos cazadores le seguían la pista. Y los cazadores tenían mucha, mucha, mucha paciencia. Casi dos años después. Sí, amigos y amigas, 20 meses de vigilancia ininterrumpida, 24 horas al día, 7 días a la semana. Todo para cazar a un titán. Este es un trozo del log del chat. 20 meses esperando. Nada más que decir. Número 4 La plaga de los limos de Ultima Online Hace unos años en los RPG surgió un tipo de monstruo especial, los limos. Los desarrolladores en muchos juegos hicieron que los limos se dividieran a ser golpeados porque fuck you, y se quedaron tan anchos. Cuando comenzaban a surgir los juegos online, Ultima Online, el abuelito del género, introdujo esta mecánica de limos en el servidor. ¿Habéis visto cuando se agrupan o se stackean objetos en el inventario de un juego? En Ultima Online, los objetos y los monstruos del suelo podían hacer lo mismo. Un jugador llamado Cray se le ocurrió que podría usar esto en su beneficio. Atrapó unos cuantos limos en una casa y lanzó unas pociones que actúan como granadas de bajo nivel. No lo bastante dañinas como para matar a los limos, pero sí para hacerles dividirse. Empezó a lanzar granadas y granadas hasta que se stackearan cientos de limos por unidad del suelo de la casa. Luego abrió la puerta. ¿Habéis visto la masa devoradora? Pues fue algo así. Toda la región se inundó de limos de 100 unidades por píxel, matando en el acto a todo el mundo y matando también al servidor en sí, que obviamente crasheó. Al día siguiente, Cray amenazó a todo el servidor con que le pagaran un generoso rescate en oro o repetiría la jugada. Nadie le creyó. Cumplió su amenaza. El tercer día, los desarrolladores lanzaron un pequeño parche en el que, entre otras cosas, anunciaba que los limos no se multiplicarían al ser atacados. Número 3 El justiciero de Ark En internet es muy fácil ser un capullo y mucho más tentador serlo en un juego online. Hace pocas semanas, Ark Survival Evolved salió en Steam y varios jugadores descubrieron cómo matar y robar a otros jugadores usando técnicas muy sucias y a los propios dinosaurios que aparecen en el juego, incluso en servidores PvE. Había un troll muy particular llamado Ricky. Ricky era un capullo y todo el mundo lo odiaba. Hasta que se encontró con otro jugador llamado Barbaric Seagal. Seagal es mi nuevo puñetero héroe de la justicia virtual y consiguió encerrar a Ricky cuando su personaje estaba inconsciente y lo convirtió en esclavo durante más de 10 horas. Encerrado en una habitación, Ricky no podía salir. Era curado mediante transfusiones y alimentado cuando estaba inconsciente. Su caca era utilizada como fertilizante y se le obligó a crear objetos de artesanía como servicios comunitarios para los jugadores de menor nivel. Tras tenerle varias horas encerrado, sus captores le invitaron a su servidor de TeamSpeak y tras conocerse todos mejor, se hicieron colegas. Le aceptaron en su tribu y parece que de momento no ha vuelto a matar ni robar a nadie. Un villano redimido, algo que en internet no se ve todos los días. Número 2 El jugador que se pasó SimCity 3000 SimCity es una de las sagas más longevas de los simuladores de construcción de ciudades y es otra de las creaciones del padre de los Sims, Will Wright. En 1999, la tercera entrega del juego llegaba a los ordenadores. Un joven de Filipinas llamado Vincent Ocasia, fan de la saga desde la primera entrega, se propuso en 2006 crear la ciudad perfecta con el máximo de población, sin trucos, con la eficiencia perfecta en todos los sentidos, en detrimento de un solo aspecto, la felicidad y el bienestar de los ciudadanos. Ocasia creó una pesadilla robótica donde casi nadie tenía de comer. La esperanza de vida media era bastante baja y toda la ciudad tenía el mismo valor. El crimen y el desempleo eran del 0% en todos los puntos de la ciudad. Y absolutamente, cada trozo de la ciudad estaba conectado mediante un sistema que distribuía por igual transporte, agua, electricidad, acceso a servicios, haciendo que ninguna área fuese rica y ninguna área fuese un suburbio. La igualdad perfecta a su máximo de población. Ocasia descubrió un patrón de baldosas totalmente perfecto que maximizaba la eficiencia de los recursos del juego. Todo esto después de pasarse dos años antes de hacer un solo clic en el juego, haciendo cálculos en una libreta llenándola de fórmulas matemáticas para crear la ciudad perfecta. ¿Cómo hacerla para que fuera lo más eficiente posible? Se ha pasado varios años desde 2006 diseñando varias ciudades igual de terroríficas basadas en diseños de símbolos religiosos y budistas. Una entrega total al juego que bien le ha granjeado sus 15 minutos de fama. Sus estadísticas de juego son totalmente aterradoras, aunque él afirma que sea una persona normal. Yo solo digo que el Hitler del siglo XXI está jugando ahora uno de estos juegos. ¡Hay que encontrarlo! Y por último, número 1. La estafa definitiva de inversión en EVE Online. En el mundo del cine hay malos y en el mundo del cómic hay villanos. Si sumas ambas cosas en la realidad tienes un grandísimo hij***. Pero si lo haces en un juego online eres un dios del troleo. Ya ha aparecido varias veces en este top y como sabéis en EVE Online no solo se usa una conversión de dinero real por la moneda del juego, sino que todo el mundo es un tiburón y el que no corre vuela. Las guilds y corporaciones se unen para compartir recursos y acceder a controlar nuevas partes de la galaxia. Hasta que un día apareció alguien llamado Kali. Kali observó como la gente se pasaba horas y horas farmeando recursos y dinero para obtener naves mayores y decidió abrir un plan temático, un banco. El EVE Intergalactic Bank ofrecía préstamos con intereses para que la gente empezara sus propios sueños de naves y flotas. Y muchos tenían que trabajar in-game muy duro para pagar las cuotas de los mismos. Y sí, sigo hablando de un juego en el que por lo visto se juega por diversión o algo. Kali fue el administrador del banco durante meses. Tenía empleados, compañeros que creaban y cobraban nuevos préstamos para ganar dinero y llevar un negocio rentable. Hasta que un día activó la fase 2 de su plan. Kali sacó todo el dinero de los fondos de la hermandad, unos 790.000 millones de ISK, que en dinero real es el equivalente a 170.000 dólares. Despidió a todo el mundo de la hermandad y se gastó el dinero en dos cosas. Uno, comprarse la nave más brutal, bestia y armada que permitiera el juego. Y dos, con la otra mitad del dinero, puso la mayor recompensa posible sobre sí mismo. Y retó a todo el mundo a ir a matarle. Como colofón final, hizo un vídeo descojonándose de todo el mundo durante 15 minutos y lo idiotas que eran. De lo estúpidos de sus compañeros del banco por no olerse nada. De lo tontos que habían sido todos los que le pidieron un préstamo que tuvieron que matarse para conseguir los intereses para pagarle. Y de todos los que intentaron destruirle y detenerle tras poner la recompensa y ninguno lo consiguió. Un solo jugador puso en jaque a toda una comunidad, usando las herramientas que el juego le había dado. Legal dentro de sus mecánicas y encima se salió con la suya. Y no solo le damos el Oscar al mayor villano de la historia de los videojuegos, sino que se lleva el número 1 de este top. ¡Suscríbete al canal! Espero que os haya gustado este top. Deja en los comentarios tus impresiones y los eventos protagonizados por la comunidad que tú consideres legendarios. También puedes sugerir nuevos temas para nuevos tops. No olvides suscribirte y darle a like. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!